Quiero vivir en South Park, wow, wow, wow Y no paro de pensar en que, en que en Carvan vomito su ropa interior Y que el pobre chef un oso se lo comió En Genialo y en Butters, tantos personajes y toallines el peor Quiero tocar con ellos en su banda de rock Salir a navegar con el señor mojón Cuántas veces me reí, del niño que solo su nombre sabe decir Quiero vivir en South Park, wow, wow, wow Y no paro de pensar en que, en que en todo el South Park, wow, wow, wow Y no paro de pensar en South Park A ver, gracias